...información en vivo desde los exteriores del Ministerio del Interior, donde empresarios de discotecas, restobares y también negociantes ambulantes de dulcerías se han visto perjudicados ante las medidas de restricción del estado de emergencia que se ha aplicado en el distrito de San Juan del Origancho. Por ello, ellos han llegado hasta los exteriores del Ministerio del Ministerio para protestar y exigir nuevas medidas, pues esto está afectando en sus ingresos. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿A qué se dedica usted? Yo soy cajera de restaurar bunque. ¿De qué manera está afectando, por ejemplo, el recorte de horario? Ya no puedo trabajar porque me dijeron que me haga llamar, pero ya no hay trabajo. Y yo soy padre y madre para mí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo dos. Dos. Igualmente, a ver, vamos a conversar con señora. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el caso de que... ¡Queremos trabajar! ¿De qué manera se está viendo perjudicada a usted? Económicamente. Porque ahorita ya no estoy trabajando porque se han reducido de personas. Yo no trabajo y necesito trabajar porque ese es el único centro de trabajo que yo tengo. Mis niñas, mis niñas tienen energía y yo tengo que estar con ellas en el día. Y los trabajos de noche. Y tenemos limpieza. Ahora, en este caso, señora, ¿usted se dedica a dónde vende su producto? No, yo no vendo. Yo tengo que hacer limpieza en el local El Padrino. En El Padrino. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos solidarizándonos con miles de trabajadores que se están quedando en la calle. De restaurantes, de tragamonedas, de locales de recepción, de restobar y de muchos negocios que están viendo afectados por estas restricciones de horarios. Caballeros, ¿se ha logrado conversar con el alcalde del distrito? ¿Hay alguna medida que se ha aplicado? ¿Tienen una reunión pactada? Todavía no. Estamos esperando la respuesta del señor alcalde para que nos pueda escuchar y hacerle llegar también nuestra preocupación por la situación que están atravesando miles de trabajadores y evidentemente miles o cientos de emprendedores que se están viendo afectados. Son aproximadamente dos semanas que ya se ha aplicado esta medida. ¿De qué manera ha perjudicado? ¿Cuánto se ha visto reducidos los ingresos de cada uno de ustedes? En estas dos semanas, nuestras ventas en los locales de entretenimiento se han caído en 90%. Por eso es que el 90% de los colaboradores prácticamente están saliendo a la calle. ¿No es cierto? Porque ¿cuál es la consecuencia? Es que simplemente tengamos que prescindir de los colaboradores. En esta situación hubo despido de personal, se han cerrado los locales, han quedado muchas personas sin trabajo. Como usted habrá podido escuchar, hay muchos trabajadores que ya están sin trabajo y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Lo que nosotros queremos es que nos escuchen, flexibilicen los horarios y que no se sigan perjudicando miles de familias. Ahí está la información. Gracias a Harold Chávez.